Atención Saludos, invocadores Saludos, hijo de p... Os damos la bienvenida a la versión 4.13 Ahora que los mundiales están a la vuelta de la esquina No sé dónde coño vivirás tú, pero Corea no está a la vuelta de mi esquina Más bien está a tomar por el culo ¿Rones? Voy a relajarme, voy a relajarme Velocidades de carga de la partida mejoradas entre un 10 y un 30% Sobre todo para los ordenadores antiguos . . . . . . . . . Nerfean a Alicia, Nerfean a Evelin, Nerfean a... . . . . . Espera un momento ¿Cómo que se acaba la barra libre? Jamás Gragas paga maná por sus borracheras y su Q inflige menos daño a los minions Pero vamos a ver, Rito, pero vamos a ver ¿Dónde quedó ese Gragas que usaba la W para recuperar maná? Era su sustain De todo el puto maná que gastaba con sus mierda debilidades Me estáis cambiando el puto juego, cabrones Bufean al caballo, ahora hace más daño cuando más corre, sí señor ¡Yas! Alisín lo bufean Ahora su regeneración de maná cada 5 segundos ha aumentado En realidad la broma lo han enterado Hola, ¿qué tal? Sigue igual de inútil Sen, ni bufeado ni nerfeado Arreglado Ahora la R sí se teleporta bien Sí, muy bien, Rito Arreglando errores de hace años Muy bien, nos vemos en la LCS, amigos Sibana, rima con Sabana Bufean a Kayle, ahora hace más daño a la P Bufean a Leblanc, gasta menos mano en el salto Lu, 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 lu Bufeo para el ley Belco, buf, sigue siendo full Nerfean a Yasuo Nerfean a Ziggs Arreglan a Cilea Bufean a Grave Más daño, more de amaje More grave Como mezcló el inglés, eh Buf a Jhin La pasiva salta de los inhibidores Se pone súper cachón de la tía que los inhibidores ahora Nerfeo para el Moco Cogmao, menos vida Lucia, nerfeito rico para el salto roto Jeje, well player Bufeo a Sibir, la velocidad de la R Nerfeito para Tristana Menos daño y ralentización en el E-Arly Buf para Varus R más rápida Buf para B Más daño y velocidad de ataque Oh, na Paso, leerlo vosotros Nerfea a Sobraun Retoque a Hanna Su cua ahora empieza a contar cuando lo carga Nami, mini nerf La velocidad de movimiento y el enfriamiento de chuve doble Nerfeo a Thresh En utilidad Y ya Su puta madre Ahora los objetos Potent de War, menos enfriamiento Colbillo, menos oro Hilo de la Reina, menos oro Pedallón, más movimiento, menos mana Emblema, más movimiento, menos reducción de CD Plaza, más enfriamiento Y Lai, baja su vida, sube su AP Pero, tarda más en recargar Alice, menos resistencia mágica Espada del ocultismo ¿Eso qué es? Y como bien digo Del bosque retocido y la cicatriz de cristal Pasamos olímpicamente También nerfean el curar y la extenuación Ahora hace 10% menos de reducción de daño Pero reduce armadura y resistencia mágica al rival Y para finalizar Lo más importante Las putas skins de Riot Ezreal Gallardón y Big Gallarda A petárselo, basta 10.000 tostadoras ya le dieron like a este vídeo Únete a la revolución Tostadoras supersónicas